¡Suscríbete al canal! Después de los conviertos ya no me sale la risa Será una mala racha o este invierno que no avisa Ya sé que muchas veces ante un sol pañero Ya sé que no merezco vigilar tus sueños ¡Arriba, bañeza, arriba! Tú eres mi pericienta que nunca tiene prisa De una bala perdida hecha mi vida Cuando me siento nervioso Me subes a un teslao Y allí la vida es menos puta si estás a mi lado Teniendo mil razones para no estar a mi vida Te quedas por aquí compartiendo primaveras Tú eres la Coca-Cola, yo soy el whisky barato Y nuestra preferida orientar el llanto ¡Suscríbete al canal! 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 No me siento herido, mis unes sonrejas, y ahí, a mí las venas tú más estás a mi amor Muchas gracias, esta canción